En esta oportunidad vamos a tener la conferencia de prensa del diputado Héctor Arce quien mencionó que el MAS y PSP no va a proteger a nadie El caso del senador Hilarion Padilla debería presentar una solicitud de licencia para demostrar que no es culpable, si es hallado culpable debería ir preso mencionó el diputado Héctor Arce ha dicho claramente que se ha emitido una orden de aprehensión y el senador Hilarion está detenido en Santa Cruz También el diputado Arce ha rechazado la actitud de los jueces y los fiscales que se hayan cometido errores durante el proceso de Yadine Áñez La verdad que es preocupante este caso La verdad que algo, algo no está bien en este proceso Vamos a escuchar pasajes de la intervención del diputado Héctor Arce En nuestra organización política, en nuestra organización política el movimiento al socialismo no se protegió, no se protege y no se va a proteger a ninguna persona que se presume que haya cometido un hecho de licencia En este caso el senador suplente Hilarion ha sido denunciado por un presunto hecho de violación y en este caso se tiene que investigar con toda la objetividad e imparcialidad la justicia determinará si el senador cometió o no este delito Es un hecho vergonzoso, indignante Estos días hemos estado viendo los medios de comunicación sobre la participación de muchos administradores de justicia que van, buscan, privados de libertad ofrecen procedimientos y en el menor tiempo posible liberan a delincuentes, asesinos, violadores, seriales y esto no puede continuar Lo justo, lo ético sería por un principio de respeto a nuestra organización política el senador Hilarion debería presentar una solicitud de licencia para defenderse sobre esta acusación y si se demuestra su inocergo y si se demuestra que si ha cometido ese delito que va a ser a través de una sentencia por un juez por un juez pues tendrá que asumir su responsabilidad y tendrá que estar donde debe estar que es la cárcel ¿Podría ser el expulsador del partido en tal caso? Bueno, en el ámbito jurídico uno se presume la inocencia mientras no se pruebe lo contrario a través de una sentencia en este caso hay una acusación se ha emitido la orden de aprehensión ha sido trasladado a Santa Cruz y allá tendrá que responder con todos los argumentos que él seguramente va a considerar en este hecho pero nuevamente yo pido mientras dure este proceso de investigación debería pedir licencia el senador para poder defenderse como cualquier otra persona Diputado, pero se le encontró escapando por este hecho Bueno, seguramente es un tema que los que hagan la policía tendrá que explicar esta situación hay esa información en los medios de comunicación y bueno, para mí es un tema que seguramente va a ser aclarado aquí hay un delito de de acusación por un hecho de violación pero además ahí también hay no uso indebido de influencias y secuencias y seguramente otro tipo de se va a identificar por ahora para nosotros debe defenderse como corresponde y en ese proceso la justicia debe determinar lo que tiene que estar absolutamente claro es que el movimiento al socialismo como organización política no protegió no protege y no va a proteger a ninguna persona que esté involucrado en algún hecho delictivo Diputado, en el caso ¿debería ser seguimiento también a este caso del senador? Bueno, todos los casos todos los casos bueno, nos llama también la atención y tenemos que ser honestos son tres meses que ha estado en vigencia una orden de aprehensión ahí también los que ahí también los que a justicia tendrán que explicar el senador haya estado escapando de un lugar a otro tendrán que explicar sin embargo se ha procedido conforme a procedimiento y la justicia tendrá que que hacer su trabajo en base a la norma Diputado en el caso golpe 2 todavía se plantea que otros líderes políticos deberían también ser procesados ¿pero qué es lo que ocurre? ¿no se lo hace hasta ahora? ¿ustedes meterán denuncias contra estos otros líderes? ¿contra quiénes han identificado? Tuto Quiroga por ejemplo daba órdenes se dice a militares durante ese tiempo bueno el país sabe ¿no? que ha habido una comparsa ¿no? conformado por actores cívicos actores políticos internos externos la iglesia ha estado ahí ha estado embajadas hay estado varios como Ricardo Paz Tuto Quiroga Samuel Doria Medina la iglesia señor Carpelini si no me equivoco señor Carpelini si no me equivoco y otros quienes planificaron quién iba a suceder en este caso bueno se ha suspendido esta el inicio de juicio oral el inicio de juicio oral perdón y por unos 20 45 días lo que nos llama profundamente la atención es que como autoridades que administran justicia que conocen el procedimiento hayan cometido algunos errores por lo que se explica realmente nos llama profundamente la atención el país tiene derecho a saber la verdad el 10 11 y 12 de noviembre del 2019 se deslocó a un gobierno se impone a un gobierno de facto que no observa la constitución política del estado las leyes y los reglamentos de la cámara de senadores se autoproclama asume la presidencia del del senado asume la presidencia de la asamblea y les digo plurinacional y asume la presidencia del estado en estrecha prohibición por la constitución política de estado ese hecho genera dolor llanto luto muerte en el país esto no puede quedar en la impunidad no solo es aquí Yanine Áñez con Yanine Áñez hay un falso institucionalistas que le hicieron meter la pata a la señora Yanine Áñez y hoy donde están esas personas donde está Ricardo Paz donde está Samuel Doria Medina donde está Murillo y donde está un conjunto de sujetos que estaban de abrazo de apicos con la señora Yanine Áñez y hoy todos se escapan todos le dan la espalda todo este conjunto de personas tienen que ser investigados procesados y la justicia determinará lo que sí este periodo no puede volver a suceder en el país y para eso presentar precedencia ¿por qué no se ha presentado de la justicia? bueno yo tengo entendido que sí se está trabajando lo que yo conozco como parlamentario es que se está en algunos casos ya está en proceso en algunos se está estudiando para presentar una denuncia contundente para que no puedan salir mañana pasado o puedan argumentar con chicanerías para burlar y torcer el brazo de la justicia lo que sí está claro es que este hecho no puede quedar en la impunidad se tiene que investigar y aquí no se trata de persecución política Tuto Quiroga daba órdenes a las fuerzas armadas a quien recogía a quien llevaba ¿no? Ricardo Paz en nombre de Carlos Mesa estaba negociando ahí quien iba a ser la la presidenta o el presidente del estado en qué lugar ¿no? ahí había unos unos personajes que fueron a reunirse en una universidad y ahí definían todo esa gente tenía la facultad la atribución el derecho para hacer ese tipo de reuniones para sugerir nombres para deslocar a un gobierno no por tanto tendrán que asumir sus responsabilidades ¿el ex presidente a ordenar al ejército salía de aviones aterrizar y qué opinión tiene mientras ejercía el presidente como el cargo de presidente del estado plurinacional de Bolivia tenía todas las prerrogativas como capitán general de las fuerzas armadas como presidente constitucional de dar las instrucciones que el caso aconseje sin embargo a partir de la solicitud de licencia perdón de denuncia que hace las fuerzas armadas la COP se denuncia al presidente y ahí empieza todo el chenco como podemos llamarlo y hoy no quieren asumir su responsabilidad ¿los actores que han pedido la renuncia del presidente Evo Morales en ese entonces también deberían ser identificados con el ser Calimán? Bueno Calimán Calimán vestido de uniforme de campaña pide la renuncia de Evo Morales ese tiene otra connotación que un ciudadano vaya y pida la renuncia de un presidente tiene otra connotación ejemplo si en este momento el comandante general de las fuerzas armadas va a Murillo y pide la renuncia del presidente tiene otra connotación pero un ciudadano vaya a Plaza Murillo y pida la renuncia de Lucho Arce tiene otra connotación por tanto acá ya no había nada que se presentó la renuncia lo que ahí debería haber hecho la señora Añez una vez que se estudia la cámara el presidente del senado debería entregar el poder lo que no hizo y es ahí donde empieza a cometer todos los delitos diputado también deberían ser investigados los parlamentarios que en su momento aprobaron esta 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 la señora la presidenta de Yanine Añez bueno en realidad a Yanine Añez nadie le autoriza para que sea presidenta no ha habido una sesión en el que la cámara de senadores la elija presidenta del senado o no ha habido una sesión de la asamblea legislativa plurinacional en el que le dicen que podía asumir la presidencia por tanto no conozco que algún parlamentario haya autorizado para que asuma aquí ha habido una autoproclamación no dejando de lado toda la constitución las leyes y las leyes y los reglamentos por tanto es por el cual se le está iniciando este juicio oral pero se le dio a Lidia Cuati levantando la manda en una sesión para que esta sea posicionada no ha habido bueno hasta donde yo conozco la señora Yanine Añez no ha habido un lugar en el que se haya posesionado no hay una resolución camaral en el que se dice que ella es presidenta constitucional por sucesión no hay un documento que le acredite el Tribunal Supremo Electoral que es presidenta aquí hay autoproclamación no jura ante nadie y no hay ningún instrumento legal que establezca que es presidente ¿ya? muy bien